Bueno, Raúl, visitaste la escuela, una escuela sustentable, distinta. Bueno, sí, la verdad que es muy importante, había que hacerlo ahora porque el proyecto en realidad de construcción dura 28 días, lleva una semana de construcción y el avance de la obra es impresionante. Tiene una importancia muy grande esto. Primero, como reconocimiento a las personas que vinieron del exterior, hay gente... Y un crisol de razas. Hay más de 30 países europeos, hay algunos árabes, hay iraníes, hay latinoamericanos, norteamericanos. Me siento muy contento de que se haya elegido el Uruguay para poder instalar esta escuela sustentable acá. Creo que tiene varias virtudes. En primer lugar, que es una escuela sustentable. Se aprovecha la energía solar. Aprovecha el agua, le da múltiples utilidades al agua de lluvia, cultivo y alimentos. En segundo lugar, genera un movimiento voluntario enorme de gente que viene del exterior, pero también de uruguayos, compatriotas que están trabajando en este proyecto. Atendiendo la metodología también. Atendiendo la metodología. Dando parte de su tiempo libre para hacer posible esto. Con la única satisfacción, lo único que piden a cambio es su propia satisfacción y estar bien con ellos mismos y con la comunidad. En tercer lugar, me parece muy importante el respaldo que tuvo la comunidad aquí en Jauregui Berry y de toda esta zona, de gente que está comprometida con el proyecto, de la liga de Jauregui Berry, de las empresas que apoyan esto, que han financiado en forma importante este proyecto. Es un proyecto que, por la metodología que tiene, usa una enorme cantidad de material reciclado. Yo te iba a decir, vos que sos reciclador. Sí, por naturaleza. ¿No vieron? Cubiertas, latas, botichas. Sí, sí, sí. Me contaban que incluso había gente que al principio estaba en contra, pensando que iban a traer basura tóxica al exterior. Bueno, la verdad es que es un proyecto que tiene una enorme cantidad de aristas virtuosas. Y la más importante de todas es que se construya una escuela, que queda instalado un centro de formación para más de 100 niños, de formación, de capacitación, que es lo que más necesitamos en el Uruguay. Así que yo por eso que había comprometido una visita en esta fecha, en medio del proceso de construcción, y me siento muy contento de haber podido estar acá. A partir de esto, hablamos siempre de innovación. Si no nos apuramos, el mundo nos pasa de largo, porque realmente va muy rápido. Uruguay necesita ese valor agregado por su economía de pequeño porte. Estamos mirando todas estas cosas, nos estamos deteniendo. ¿Aquella propuesta 2030, qué tanto insumo dio para que todos pensáramos? Bueno, primero, creo mucho en esto, en que es necesario rescatar de nuestra sociedad los mejores valores. El esfuerzo, el sacrificio, la decisión de trabajo, el apego al trabajo, el rescate de la cultura del trabajo, el trabajo voluntario, la solidaridad de unos con otros, el aprendizaje y el colectivo que se da en un emprendimiento de esta naturaleza. Por eso, con los muchachos que están trabajando, hemos conversado mucho de la posibilidad de replicar este tipo de emprendimiento en otros lugares del país y en otro tipo de cosas, no solamente en la construcción de escuelas, centros culturales, espacios deportivos, la recuperación de áreas verdes para ponerlos al servicio de la comunidad, la construcción de un policlínico, de un complejo de viviendas en un determinado lugar. Rescatar ese valor que tiene nuestra sociedad, que ha sido tradición del Uruguay, del esfuerzo, del trabajo y también del voluntariado. Cultura de trabajo, decías vos. La cultura del trabajo de la que tanto se ha hablado y creo que está expresado acá. O sea, en el hecho de que desde el amanecer hasta que oscurece estén trabajando, de que estén trabajando a cambio de nada, de que toda la gente tiene un plan, trabaja en una cuadrilla, ya sabe lo que tiene que hacer, nadie se toma su descanso, su pausa, sino que el trabajo es sin parar. ¿Eso sería el ADN? ¿Y cómo se contagia a los jóvenes uruguayos? Creo que se puede lograr, sobre todo con liderazgo, con compromiso, con organización, que nos vaya permitiendo nuclear a la cantidad de gente que se suma. Yo creo que cuando uno participa acá, queda entusiasmado. Y dan ganas. Sácate el vicepresidente. ¿No te dieron ganas de meter mano ahí? Sí, dan ganas. Dan ganas, por eso digo. Dan muchas ganas de comprometerse en este tipo de emprendimiento y de meter mano. Y cuando vos pensás en este puzzle, porque en definitiva es algo parecido, y le ponés un paralelo a LUR, que fue un algo parecido. ¿Fue pensar un gran proyecto a lo largo, pero que se tuvo que hacer en parte? Lo que pasa es que yo creo que lo que hace avanzar a la sociedad es la capacidad de la sociedad de soñar, de mirar hacia adelante. Nosotros, cuando nos instalamos en ANCAP, soñamos con que el Uruguay podía tener petróleo. Soñamos con la construcción y la producción de biocombustibles. Y más allá de todas las cosas, que ya llegará el momento de poder hablarlas y de poder explicarlas, yo me siento satisfecho de que dentro de un mes una plataforma petrolera va a estar trabajando en nuestras aguas jurisdiccionales, haciendo la perforación más profunda del mundo. O de que hoy a las 5 de la mañana hubo miles de personas que se levantaron en distintas partes del país a producir granos, a sembrar caña, a cortarla, a manejar un camión, a manejar un grapo. Todos ellos para producir soberanía y trabajo. Por eso, más allá de todo lo que se pueda hoy decir, y ya llegará el momento en que podamos hablar con absoluta claridad sobre las cosas que han pasado, yo creo que hoy lo importante, y mi satisfacción personal, es que todo eso está ocurriendo. Y eso es irreversible, absolutamente irreversible. No quiero detenerme en el pasado, quiero futuro, quiero caminar hacia adelante. Hay que capacitar muchísima gente, de eso sabés, hay que abrirle la cabeza a mucha gente. Hablamos de la renta petrolera, bueno, hay todo un universo nuevo para los uruguayos que tenemos que aprender y convivir en el modelo productivo con el Uruguay con petróleo. Sí, combinar lo que el Uruguay ha sabido hacer a lo largo de todos estos años, de la actividad tradicional que el Uruguay desarrolla, de las nuevas incorporaciones y las nuevas tecnologías, con la nueva economía, la economía del petróleo, la economía minera, la nueva economía de las tecnologías y de las nuevas tecnologías. Todo eso tiene que convivir en forma sustentable en este pedacito de tierra tan chiquito del mundo que se llama Uruguay. ¿Te acordás cuando contaste la primera ronda de Uruguay? Estabas contándole a los periodistas y todo el mundo te preguntaba, bueno, ¿y cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue? Y claro, vos seguías explicando y no había cómo sigue porque todo el mundo estabas esperando que dijeran, bueno, y sale el chorro. Sí, lo que pasa es que siempre hay que, en el mundo del petróleo siempre se dice que los únicos que encuentran petróleo son los que lo buscan y el único que lo encuentra es el taladro. Así que nosotros con esa filosofía que nos pusimos a trabajar hace tiempo para hacerla sísmica, para traer inversión, para mostrar las posibilidades que el Uruguay tenía que parecía mentira. A veces nosotros mismos desconfiamos hasta de los propios informes de los gerentes, decíamos, nos están diciendo la verdad los geólogos y al final descubrimos que hoy mismo cuando hay las tres empresas mundiales más importantes en la exploración petrolera, Total, Statoil y Exxon, están las tres comprometidas con la perforación más profunda del mundo que va a ser acá en el Uruguay, nosotros nos sentimos muy satisfechos de que eso vaya a ocurrir. ¿Podrá volver propuesta? Sí, tenemos que pensar estratégicamente el Uruguay y hay que seguir trabajando en eso. Gracias.